En exitosa Perú, es el momento de los deportes. Oscar, un abrazo, buenos días, adelante. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Todavía no sale la última jugada del partido, el centro y el cabezazo de Marquinhos que ha quedado tatuada en la mente de la gente, pero vamos a profundizar lo que ha sido esta presentación de Perú, ya con el paso de las horas, pasamos la etapa en caliente, y en general Perú hizo un buen compromiso, desde lo defensivo, el orden, el esfuerzo y el sacrificio, defender ante tanto talento no es fácil, y ayer Brasil en el primer tiempo, es verdad, tiene un gol anulado por milímetros con offside de televisión de VAR, y luego tiene un remate de Neymar que ataja bien Pedro Galés, y luego paramos de contar porque el conjunto visitante no tuvo las comodidades del partido anterior, por ejemplo, como contra Bolivia y Perú, hizo un buen compromiso con un Renato Tapia, que jugó ayer ocho puntos, el arquero también apareciendo en los momentos importantes, Abraham para hacer el complemento en la saga central, Corzo se jugó un partidazo, atento en la marca, con un sacrificio, yendo a muerte a todas las divididas, al igual que en la mitad de la cancha, Cartagena que dejó hasta la última gota de fútbol en el campo de juego, Paolo Guerrero para ganar faltas, para cubrir la pelota, es verdad que Marquinhos lo anticipó en muchas ocasiones, pero cada vez que requeríamos del delantero nacional nos ayudaba un montón, y esos detalles en torneos internacionales de alta competencia como la eliminatoria sirven y mucho, y así Perú defensivamente hizo un buen compromiso, la deuda está en ofensiva, hasta que en el segundo tiempo entró Joao Grimaldo, un futbolista, como dice Reynoso, que está en constante evolución y que a partir de minutos siete de su ingreso, sacó todo su barrio, todo el RIMAC, y empezó a jugar como lo conocemos en el torneo local, hay una acción por el lado derecho donde invita a Marquinhos a marcarlo, luego le pica la pelota, lo supera en velocidad, y llega el lateral del conjunto brasileño a cerrar con una falta, sacándolo de escena con toda la carrocería encima. Y así Grimaldo creció y nos regaló cosas que no teníamos, es decir, uno contra uno, encarar, buscar, desde la falta, desde la acción individual, ganar segundos y metros, y así Perú llegaba al trabo final del partido sin pasar apuros. Si usted recuerda, amigo oyente, Perú no había sufrido situaciones de gol en el segundo tiempo, pues salió el remate de Rafinha, que atajó Galece al medio, sacó la mano fuerte, y nada más, no tuvo situaciones de gol en un conjunto brasileño que estaba incómodo, espeso con la pelota, lento, con muchas críticas de parte de la prensa de su país, no obstante, en la última jugada, y Reynoso, que manda a Ruidías a primer palo, como lo hace en su club, y a Paolo lo deja en el punto de penal, porque los balones estaban yendo a esta posición. Sin embargo, Marquinhos tiene muchísimos goles así, en la selección y en el PSG. Tiro de esquina al vértice del área chica, al primer palo, llegó con toda la velocidad, se impuso, y en el cabezazo le ganó a todos, y así Brasil se lleva una victoria sin merecerla, porque el partido fue bastante parecido y peleado, pero en el fútbol de alta competencia, un error es gol. ¿Cuándo reaparece la blanquirroja, Manuel? Para terminar, 12 de octubre, a las 7 de la noche, en el Estadio Monumental de Colo Colo, clásico del Pacífico, Chile-Perú, ahí estaremos con todo el equipo de Chidos, acompañando en este sueño mundialista, luego recibiremos a Argentina, y a las dos analizaremos toda la jornada, Chile empató con Colombia, críticas, perdió Paraguay con Venezuela, y toda la jornada del arroz. Abrazo, Manuel.